...y como yo tengo momentos más, me imaginan un poco de tu vida, la que con mi realidad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que es que es... ...pero lo que me da por ahí... ...me gana la noche... ...y la noche es que... Gracias. Gracias.